¿Cómo? ¿Es la amistad de los niños? ¡Amiguita Chanchi! ¡Mirá un chín de tu agua! ¡Está bien, Maikilio! ¡Pérate! ¡Está bien! ¡Qué rica el agua! ¡Pero, amiguita! ¿Y cuándo es que tú me vas a reñar? ¡Bueno, Maikilio! ¡El agua se acabó! ¡Dale, amiguita! ¡Pero ya merece mi agua! ¡Bueno, no me disculpe! ¡Yo tenía sed! ¡Dale! ¡No te apures! ¡Yo no quería agua! ¡Y tú verás! ¡El millato, el millato! ¡El millato para siempre! ¡No me vuelves y me cortes! ¡Adiós, bebe! ¡No vuelvas y mata, amiguita! ¡A mí qué me importa! ¡Yo no quiero decir tu amiguita! ¡Y para que tú sepas! ¡Llama, nunca me quise y moquise ser amiguito tuyo! ¡Pero tú eres muy feo! ¡La tuya, porque acaso a mí no me hable! ¡Alvin, no te vas a poner! ¡Yupi, amiguito! ¡Ampúrame, empúrame! ¡Yupi! ¡Será mames, amiguitos, por siempre! ¡Ay, tú, tío! ¡Vámonos! ¡Yupi! ¡Venga, amiguito! ¡Corre, corre! ¡A mí me gusta ser tu amiguita! Cuando te dicen que pisar caca te da suerte Yala amiguito Pisé pupure vaca Eso no es amiguito, eso es suerte Pero bueno amiguito Pero claro amiguito que pisar caca da suerte Ay, está bien amiguito Adiós, me voy Yala amiguito Pisé caca sin querer Yala amiguito Otra vez la pisé si querés Gracias amiguito Ahora tengo más suerte Ay, diáles, me quiero estar como loco Yo me voy mejor ¿Cómo? Los niños se diverten con cualquier cosa Yala amiguito Qué aburrimiento Yala amiguito, si yo tengo un aburrimiento Hasta la ceña yo me como para divertirme Amiguito Y tú no traigaste tu juguete para acá No amiguito, yo no lo traje Y tú lo trajiste No amiguito Yo ni juguete tenga Yala amiguito, baila Yala amiguito, se me quedó una buena idea ¿Cuál idea amiguito? No sé, no Amiguito no es eso Vamos a jugar con lo que sea Cáeme atrás, ven Y está bien amiguito Ay, mira lo que me encontré Una buta Esto va a ser mi carrito Ey, Yale Mira lo que me encontré Un tubito de cartón Esto va a ser mi telescopio Ya amiguito, ven Que estoy listo Ya donde estoy listo amiguito La tenemos en la mira, jefe De la orden De esta luta, aquí voló Copiado, jefe Ey, yale amiguito Qué divertido este juego Vamos a seguir jugando ¿Cómo los niños buscaban chismas En los tiempos de antes? Que mango que está bueno, este Ajá, patata Mira cómo te encuentro Ajá, como te encontré yo a ti Cuáete que te muere mi 5 pesos Que te muere Yo no le muere ningún 5 pesos Ustedes, haga lo que usted quiera Yo quiera ver entonces Que te haré escogido Tú quiera ver Tira para adelante, ve Eres tu primer Tú no vengas Ajá, tú quiera ver entonces Habla ahora Habla ahora Ah, amiguito Que tú eres mi mejor amiguito Que ella quiere mucho Tú no dijiste eso, no Mejor y mándate Alma, ándate No te apures Yo te agarro No vas a ir Y cuando yo te agarre Tú va a ver Bueno, bueno No te déjame darme Que trae esta mañana Abunda la caca ¿Cuándo la moto hace un ruido Y no sabe hasta dónde viene? Pero espérate ¿Y qué es lo que le estás sonando a esta cosa? Déjame ver Yo no le siento a nada esta cosa Yale ¿Y qué será lo que tiene esta cosa ahora? Porque está sonando demasiado Yale Que baja ni más enorme Pero espérate ¿Y cuántas cosas que le van a sonar a esta poiquería? Si le suena de nuevo Me voy a pie Tú verás El instigador está apretado ¿Por qué te está sonando tanto esta poiquería? Ya está arreglado Si sigues abriéndome Me voy a pie Tú verás Yale, yale Esta poiquería suena demasiado Yo me voy a pie Pero espérate ¡Sale! Pero esta cosa que te va a sonar Yo estoy como el rato Abunda la caca ¿Cómo tratan a las niñas? Mami, mira, mira, mira Se me botó todo el jugo Bebé, bebé Le tengo una poco la mala justiña en la isla Sí, mami Ya vamos juegando Y ella me pide un chín Y me lo botó todo el jugo Ya no hay Yo estaba en la isla con la amiguita esta Y yo te dije que era muy mala justiña Y te me vas Y te me rinca Y en el río Con una piedra en la cabeza No fue culpa mía, mami Está bien, está bien Yo me voy ¿Cómo tratan a los niños? ¿Qué sería ahora que le pasa a Maquillo? Que viene me riendo ahora Tío Pepe Dime ahora ¿Qué te pasó a Maquillo? Ahora dime Ay, tío Pepe Que ya estamos veganas con amiguita esta y pero Y nos bajamos a la trompa Pero no me digas a mí que te quedaste de edad, ¿verdad? Pero claro que no, tío Yo no me rinjera Porque yo he hecho así Y de rico hilo Eso es mi sobrino, así es mismo Sí, tío Y si te supieras Que no le quieras ni un día Así es mi sobrino No se quede de edad De nadie, ¿oíste? Y si viene uno más grande que usted Yo resuelvo Está bien, tío ¿Qué? Eso es mi sobrino, así es mío Tirando golpiza Así es mismo Esa Mi sobrino, mi sobrino Los niños, ¿cuándo es su última edad de escuela? ¡Yupi, Yupi! ¡Salir a la escuela! ¡Yupi, Yupi! ¡Pasar a culto! Ya pa' y fin salí de la escuela Espera, espérate Pero yo me acabo de recuperar, tío Ya pa' y fin salí de la escuela Yo dije que moría más grande Pero yo no voy yo pa' allá, no Ideal, amiguita, la batalla ¿Puedo hacer a culto? Claro, amiguita Que yo pase todo Mi otra tan cien Batalla, amiguita Para hacer a culto Y dejería mate Ideal ¿Pero mi amiguito chancha ya? Amiguita chancha Si tú pasas todo de culto Que yo pa' para que la culto Y yo me quede de recuperación ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, dale! Se quede de recuperación Yo también Pero yo no voy voy pa' allá, no Bueno, maquillo Cuando te agarro Eso te pasa Pero no hace la tarea ¡Ajá, se mamó! ¿Cómo se sienten los sueños? ¡Ajá, mira! ¿Cuánto me estáis? ¿Cuánto mando? ¿Lo estás tomando a tu orilla? ¡Ajá, maquillo! ¡Ay, qué nadie me ha dicho que tú me ayúna la manda de la manda a mí! ¡Ah, si me mi patrón! ¡Está lléga! ¿La gente te manda a la maquillo? ¡Ajá, entonces que llega a la tú tumbado Si en el hotel ¡Ay, mi hijo! ¿Cómo te agite que si fue por allá? ¡Ay, si yo te agarre! Bueno, mi mamá ¡Cállate mi atras! ¡Está bien, estáis! ¿The guy at the Tomah va a escapar? ¡Ya! ¡Ya lo puedo discorremar! ¡Ya! se va arrepintiendo el último momento primero 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 la poca paciencia que tiene los condenado, mejor no me ayude nada y que yo me atrevo. ¡Yale! ¡Mira qué pajarito más bonito! Oigan, me he condenado, usted se va a callar el camino entero, ¿me escuchó? Está bien, abuelo. Abuelo, yo tengo hambre. Oigan, me he pasturado, usted ve comida que ya usted me tiene cansado. Abuelo, pero ya no he comido hoy. Oigan, me he condenado, usted me tiene hambre. Te digo lo que usted va a hacer. Usted se me va a ir la iga y para la casa y espere y me bañaba ya. Que cuando yo llegue le voy a una pela, ¿me escuchó? Este abuelo es mi cama, yo me voy más.